WINGET FAST FARY PRESENTA A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. WINGET apoyará como cada año la tercera edición del Mayan Man Triathlon con tarifas preferenciales para los competidores foráneos. El evento se realizará el próximo 25 de febrero, por lo que ya están abiertas las inscripciones. Se realizó la vinculación estudiantil de hermanos y las inscripciones a primaria inician el 1 de febrero. Dio a conocer el titular de Servicios Educativos en Cozumel, Edgar Reyes Loría. Aseguran paquetes con droga durante un cateo en un domicilio del fraccionamiento real Amalfi de Playa del Carmen. Conductor de una camioneta embistió y mató a un motociclista en calles de la alcaldía Azcapotzalco. Al momento de ser detenido, alegó que su actuación fue para defenderse de un intento de asalto. Un gran incendio se desató este jueves en un céntrico hospital de Teherán. Las autoridades han enviado equipos de bomberos para controlar el fuego y han comenzado a evacuar a los pacientes y personal médico. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.